Trabajo en la comuna 6, más exactamente en el sector de Llanolindo, barrio Bosque de San Martín 1 y 2. Trabajo directamente con el IDRI, gracias a la ayuda y a la gestión del doctor Luis Eduardo Castro, también al director del IDRI, el licenciado Guánaro, que nos ha permitido trasladarnos acá a trabajar con esta comuna. Trabajamos en horarios de 7 de la mañana a 8 de la mañana y de 8 a 9 con niños de edades entre 12, 13 y 14 años. Y de 7 de la mañana a 8 trabajamos con niños de 6, 7, 8 y 9 años. Todos los días estamos aquí pendientes de recibir abiertamente en este espacio a todos los niños que quieran participar de la escuela de formación IDRI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!